La pasaron al Jonathan Rodríguez, y le va sacando a Mauricio acá contra el sector derecho, traba para robar Zavala, se va quedando con ese engancho y escapó, va a tocar hacia dentro Zavala, se va a tocar hacia dentro Zavala, el torito, el torito para Zavala, ataca Nacional, arranca contra la banda izquierda para Zavala, a ver si engancha y escapó, tiró hacia dentro Zavala, le quedó, va a tirar el disparo, ¡está a gol! ¡Gol! 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 ¡De Nacional Zavala! ¡De Nacional Divisa Zavala! ¡En armoniana jugada! ¡Se tuvo confianza como en el barrio! ¡Fue a enganchar contra la izquierda! ¡Con Campito Puro! ¡Dejó el tendal! ¡El rebote le quedó para él! ¡Pisó en arga y le pegó abajo! ¡Contra el vertical derecho! ¡Para gritarlo ahí con los bolsos! ¡Que se rompen la garganta! ¡Con almas desatadas que se cuelgan a la locura! ¡De encontrar un empate! ¡En una maradoniana jugada de Zavala! ¡Que remató abajo de pierna derecha! ¡La pelota se metió contra el caño derecho! ¡Lo empata Nacional en el Beira Río! ¡Entre la lluvia, los nubarrones, el barro! ¡Apareció Zavala! ¡Lo empata Nacional! ¡Uno a uno el partido! ¡Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo! ¡Golazo del mejor jugador que tiene Nacional! ¡No en este partido! ¡En este momento! ¡Es el jugador de Nacional cuestionado! ¡No jugaba! ¡No era titular! ¡Nosotros decíamos tiene que jugar! ¡Tiene que ser el titular el Nacional! ¡Ha hecho un golazo inmerecido totalmente! ¡Pero se lo dije un poquito antes! ¡Le está regalando vida al Internacional! Realmente increíble lo que acaba de hacer Zavala Una jugada de otro partido Fuera totalmente de contexto De todo lo que estaba sucediendo en el encuentro Y es verdad, se lo venía diciendo Daniel Le está dando vida el Internacional Y Nacional aprovechó esos pocos latidos Que quedaban al final de este primer tiempo Y vaya, si lo aprovechó Zavala Que intentó primero con el gran pase Del Torito Diego Rodríguez en profundidad Y después un autopase en complicidad Con uno de los defensores del equipo de Inter Que le devolvió un balón Para una muy buena definición De Zavala Lo dejaron vivo a Nacional Y empató el partido Le va a pegar a esa pelota Kehler 44-40 Lo tuvo Nacional en el empate La van sacando largo hacia adelante Salto a Montiel con golpe de cabeza Viene contra el segundo derecho Ataca Martínez Y va Nacional a buscar el empate Corre Martínez contra el sector derecho Barre con todo mercado Hay otro lateral para Nacional Que termina apretando Controlar con Brasilemio Hay lateral que va a ser efectivo Montiel A la altura del vértice del área mayor Está Radio Nacional la 30 Con la emoción de la Copa Libertadores Bajo la lluvia torrencial del Meira Río Va a venir el álbum contra Larga Lo va a hacer Montiel Bacional a buscar esta bola Allá va el lateral contra Larga Van devolviendo a media saca El equipo brasileño Corre cálido va a tocar para Polenta Se va a quedar con esa Polenta La va a tirar contra Larga Se va acomodando Polenta Allá va el centro Hij mentions Con el último aliento ¡Qué increíble somos los uruguayos! ¡Qué increíble somos los uruguayos! Nacional iba a bajar la piel Por esa gente que se rompe la garganta y arriba que hizo kilómetro, fue Noguera a buscar, con la sangre del mariscal, como siempre con la sangre del maco Tonaza, se tiró en un paloma formidable, metió la pelota al fondo del arco, con el último aliento, con el grito del final, con gargantas que se rompen en Uruguay, los mils sacan los pañuelos, como marca la historia, fue a buscar el golpe de cabeza, Nacional lo empata sobre la hora, Noguera, con el último aliento, lo empata el tricolador. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, y me parece que es estricta justicia, en el segundo tiempo Nacional, yo creo que fue hasta un poquito más que en Inter, tuvo más chances de gol, y otra vez Noguera, y otra vez al final del partido, ya con el tiempo reglamentario cumplido, logra el empate, que para Nacional es como una victoria. Claro que sí, señores, tenía que volver a aparecer el hombre de los goles importantes, en estos últimos tiempos del equipo tricolor. En el tiro libre anterior, les decía, uno no puede dejar de recordar lo que pasó con el DIM, acá en el Gran Parque Central, y claro, cómo olvidar de que Noguera en aquella oportunidad, le daba tres puntos a Nacional en una de las últimas, en esta fue para el empate, cuando se cerraba el partido, quedan pocos minutos de juego, apareció Noguera, centro de Polenta, y Noguera definió los zagueros en el área rival, haciendo daño más que nunca. ¡La feta!